Yo les dije antes que tiene 96 jóvenes años, no les dije nada más, les dije que era famoso, es un gran actor, un gran comediante, ya tiene 96 y medio, ustedes lo han visto, los jóvenes, los medianos, los de mi edad, todos lo hemos visto, nos hemos reído con él, sí, se llama Guido Gorgatti y está acá en nuestro estudio, bienvenido Guido, es un placer tenerte acá, yo me voy a ir caminando despacito, no vaya a ser que pase un papelón y me caiga, porque él camina todos los días y ahora me va a contar cuántas cuadras, qué placer es, ni te muevas, ni te muevas. Qué placer es darte un beso a vos, pichona, que sos un ángel divino. Vos sos un ángel. Gracias querida, muchas gracias. Vos debés ser el único Tano que se convirtió en gallego en la Argentina. Es cierto, y vos sabés que no hago casi nunca italiano, sino gallegos. Sí, todo lo que vi tuyo eran siempre gallegos. Gallego, ahora te voy a contar dos cosas primero que me asombran y que me regocijan y que me dan la alegría de vivir, porque nunca me pasó una cosa así. ¿Qué te pasó? Mirá, vos sabés que yo vivo cerca del patio burri, ¿no? Sí, sí. Y voy caminando y llego a la calle Charcas y ahí hay un colectivo 37. Pero de Posadas a Charcas son un montón de cuadras. Gorgatti camina. No te olvides que hago las compras y todo. Sí, sí, sí. Todo lo hago yo. Bueno, llego ahí, viene el 37, frena drásticamente, baja el chofer y me dice, Gorgatti, Gorgatti, un momentito, un momentito, que tengo que sacarle una foto a usted. Ay, qué lindo. Oíme, el público estaba azonado. A ver, es que uno de ustedes, a ver si por favor me saca la foto, saca la foto, saca esa foto, si no mi mujer me mata. Qué lindo. Oíme, ¿cómo es posible que después, hace 10 años que no trabajo yo? Lo último que hiciste lo hiciste en este canal. Sí. ¿Un cortado? Un cortado. Claro. Claro. Y después de eso creo que... Vos sabés que este programa se llama Juventud Acumulada. Mirá vos. Y yo creo que vos tenés Juventud Acumulada porque toda la vida fuiste una persona de ir adelante. Llegaste acá escapando del hambre y de la guerra que tenías. Sí, indudablemente mi papá era antifascista y no quería matarlo. Pero te voy a contar la otra anécdota que es interesantísima. Voy caminando otra vez. Ah, de ahora. Esta es de ahora. Ahora, ahora. Voy caminando por la calle y de repente para una ambulancia, una ambulancia, y el chofer me dice, Gorgatti, lo adoro, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y le pido a Dios que nunca llegue yo a manejar y llevarlo a usted a algún lado. Bueno, ese es un muy buen deseo. Muy bien. Vos sabés que me emociona al máximo todo eso. Yo te voy a decir algo. El que siembra, recoge. Y vos hace 80 años que estás sembrando risas y alegrías. Y yo quiero contarle a la gente algo que normalmente un chico de 10 años no hace. Vos estabas viviendo muy cerca del Teatro Labardén. Sí. Cuando tenías 10 años. Claro. Y en tu casa faltaba el dinero para la comida. Efectivamente. ¿Qué hiciste? Y me anoté en el Teatro Infantil Labardén porque sabía que a la tarde daban un vaso de leche con un sándwich. ¿Y qué querías hacer ahí? ¿Qué dijiste? Porque para anotarte tenías que decir quiero ser actor, quiero ser... No, yo fui directamente porque eso quedaba en la calle Garay. Y yo vivía en Uspallata 1735. Memoria que tenés, Dios mío. Uspallata 1735, segundo piso, departamento B. ¿No? Y entonces voy ahí, me atiende Serena Rodríguez Nazo de Rosso, que era la directora. No puedo creer. No puedo creer. Y me dice, ¿qué quieres? Yo volví a ser atore cómico. No dijiste capo cómico, dijiste atore. Atore cómico. Pero te convertiste en un capo cómico. Sí. Oíme, le asombró tanto a esta señora Serena Rodríguez Nazo de Rosso. ¿Sabés quién es, no? Serena Rodríguez Nazo de Rosso, el sobrino, es el que hace el programa de... El programa de televisión. El Rodeo 10. Ah, sí, sí, sí. El Rodeo 10. Decime, ¿tuviste el profesor Alfonsina Storni? Sí, ahí en el Teatro Infantil. ¿Y era mal hablada? Muy mal hablada. Fíjate vos que inclusive de repente decía, chicos, vayamos a la plaza a trabajar. No quería estar ahí. Era libre, era una mujer libre. Estaba entonces en la plaza y de repente decía, chicos, tengo ganas de decir una mala palabra. Dígale a la señorita, mierda, 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 mierda. No se puede creer. Es increíble las cosas que... ¿Y les enseñaba a recitar también poemas de ella o no? No, más que nada comedias, negro, blanco, negro, qué sé yo qué, después se armaba toda una cosa así y los domingos se iba por las distintas plazas de la ciudad y se daba esa obra. Decime, ¿y también hiciste avisos publicitarios, muchos en tu vida? Efectivamente, para Louwe. ¿Quieres ver algún aviso tuyo, por si te lo olvidaste? Señor director, ¿podemos ver un aviso oído? Aceite, aceite te he pedido. Y aceite le he traído. Nunca dejarás de estar dormido. Aceite verdadero. Aceite verdadero. Aceite, cocinero. Vos sabés que para hacer este aviso, tenían que llamar al almacén de la esquina. Mi casa quedaba por lo menos media cuadra acá y dos pisos arriba. Para llamarme y avisarme que tenía distintos avisos. Imagínate cuánto agradecimiento a ese almacenero que durante tanto tiempo, además, fíjate vos, lo que dura el trayecto de allí hasta mi casa y di vuelta para decirme eso. Eso se hacía a las... Por ejemplo, tenía que estar a las 12 y salía a las 5 de la mañana. Fuiste un montón de cosas en la radio. ¿Qué hacías? ¿Eras sonidista? ¿Eras compaginador? Sí. ¿En qué radios? Prácticamente en Radio El Mundo. Casi todo en Radio... Era la número uno. Porque yo estuve en la pandilla Marilín. ¿Estaba en la calle Entre Ríos, la pandilla Marilín? ¿Eh? ¿Entre Ríos y Belgrano estaba? Claro, porque estaba Radio Porteña, Radio Mitre y Radio Belgrano. ¿Y ahí empezaste a actuar frente al micrófono? No, hacía los sonidos. ¡Ah! Con Roberto Prince. Ah, y eras el que cuando yo escuchaba radio, escuchaba la lluvia. ¿Cómo hacían la lluvia? La lluvia se hacía sobre un metal y se tiraba arroz. Entonces el arroz hacía ese crepitar pequeño, 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 pequeño y cosas. Ahora te voy a contar una... Ven, decime cómo se hacían los besos. Que yo cuando escuchaba los radioteatros decía, ¡ay, se están besando! Con la mano lo hacías yo. ¿Cómo lo hacías? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lindo! Un beso ficticio. Me ibas a decir algo que me ibas a decir. Sí. Íbamos a hacer los simuladores. Ajá. ¿No? Entonces vamos a una casa, una casa de ancianos. Yo no me considero anciano. Yo me considero viejo nomás. No, vos te considerás enjovecido. Bueno. Que me encantó esa palabra inventada por vos. Bueno, entonces me dan el libro, que yo no sé cuánto, de los simuladores y qué sé yo. Y me dice Cifrón, venga conmigo que no me cayó nada bien Cifrón. Damián es un encanto, yo lo amo. Después, después. Ah, después sí. Ah, de entrada no. No me cayó nada bien, porque estaba desafeitado, qué sé yo, qué sé cuánto. Es un bohemio. Damián, te mandamos un beso, genio total. Y entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo es el asunto? Dice, bueno, resulta que había un actor inglés de 85 años que le gustaban las chicas de 20, ¿no? Hay ingleses, hay argentinos, hay venezolanos, hay de todos los países. Y entonces... Entonces que le gustaban las chicas de 20. Entonces el amigo... Apurate porque me están diciendo que tengo una llamada por Skype. Dale, terminame de contar. Entonces... Que espere la llamada, por favor. Le pregunta el amigo, pero ¿qué sensación tiene usted, dice? Y dice, es como jugar al billar con una soga. Y me reí. Y dice, ¿de qué se ríe? Porque es gracioso. Usted no se tiene que reír. El que tiene que reír, dice... Y ahí casi, casi nos vamos a las manos. ¿Con Damián? Con Damián. Después fuimos grandes amigos. Lo adoro, lo quiero. Y lo llamé hace poco por teléfono. Va a ir a filmar a Hollywood. Después te... Después te se llevo contando. Chicos, no entiendo. ¿Qué quiere decir Skype? ¿Nosotros tenemos Skype? ¿Somos tan modernos? ¿Y quién me puede estar llamando por Skype? Hola. 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 Esa voz... ¿Quién es? Soy Fanny Mandelbaum, pero esa voz la conozco. Vos sos... Hola, Fanny. ¿Cómo estás, querida? Mi primer jefe en este canal. ¿Cómo estás, Armando Barbeito? Genial. Vos empezaste conmigo cuando eras chiquita. Cuando era muy chiquitita. Cuando tenía pocas juventudes acumuladas. Contame. No, muy... Sí, decime. Quiero que me cuentes. Estoy acá con un gran amigo tuyo. Y me encantaba saber qué pensás de él sin que él se entere. ¿Qué pienso de Guido? Sí. Que somos amigos de más o menos 70 años. Comenzamos juntos en Radio El Mundo. Yo tenía 16, 17. Ahora voy a cumplir 93. Él es mayor que yo. Y somos amigos de Radio. ¿Qué más? No, nada. Alguien me contó que es muy buen cocinero. Yo no le creo porque nunca me invitó a comer. Pero dicen que en este canal, en 20 mujeres, él hacía paladar negro. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Un vía de trabajar de cocinero. Esperá que yo quiero que Armando me cuente alguna anécdota tuya. Bueno. ¿Alguna cosa que él no me haya contado? Contámela vos. Vos sabés que yo te hacía 20 mujeres como productor general del programa. Y un día venía Marrone, el gran actor, a cocinar el programa. Y una hora antes, una hora antes, me avisa que de ninguna manera puede venir porque se sentía totalmente descompuesto. Y además él vivía por Martínez. Él vivía lejos, vivía por Martínez, me parece. Sí, pobre. Y entonces, bueno, no importa. Yo de alguna manera lo voy a arreglar. Y estaba Guido conmigo. Digo, Guido, ¿te animás a cocinar en 20 mujeres para salvarme el momento? Porque tenía que estar la parte de cocina. Y Guido dijo, no, ¿te parece? Y yo sí. Y entonces Guido hizo un plato famoso que se llamó... Falso matambre. Falso matambre. Falso matambre. Falso matambre. Sí, que era, en vez de ser de carne, era de pasta. Pero maravilloso. Y todo el mundo durante mucho, mucho tiempo, a Guido le llamaba falso matambre. Ja, ja, esa no la tenía. Gracias por comunicarte con nosotros. Armando, vos también sos alguien que tiene juventudes acumuladas. Te mando un beso y te agradezco que me hayas puesto en el programa de Guido Gorgatti, mi amigo. Muchas gracias. Es un placer. Armando Barbeito ha sido durante casi toda su vida productor de este canal. Son amigos, como bien lo dijo él, hace 70 años. Y es un placer que se haya comunicado con nosotros para hablarnos de vos. ¿Y vos sabés por qué me tomaron? Después me tomaron. Ah, sí, fijo. Después de eso, me tomaron. Se llamaba 20 mujeres. Sí. Y trabaja la Lerner. Lía Lerner. ¿Qué es? Lía Lerner es quien a mí me motivó a hacer este programa. Mirá vos. Mirá vos. Y estaba Rosita Sueiro, de asistente de producción. Resulta que yo cuento todo lo que se necesita para hacer el falso matambre y qué sé o qué sé cuánto. A todo esto lo estaba preparando la mucama, ¿no? La Juanita. ¿Eh? La Juanita. La Juanita. Llego al canal, explico bien, pongo un lindo coso blanco. Mantel. Mantel blanco. Pongo la masa esa de pan rallado, carne picada, ají, esto, lo otro, qué sé o qué sé cuánto. Lo envuelvo bien, lo envuelvo bien. A todo esto lo explico al oyente, ¿no? Al televidente. Al televidente. Lo envuelvo bien, lo envuelvo bien. Lo dejamos envuelto y dejamos que la gente agarre lápiz y papel. Vamos a una pausa y volvemos, ¿te parece bien? Perfecto. Eso se hace siempre en televisión para que no se vayan. Seguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!